Infecciones en vías urinarias, así como vaginales, además de la diabetes e hipertensión, son las principales causas de que una mujer embarazada presente un parto prematuro, por lo que es de suma importancia que durante el embarazo la mujer se someta a estudios de laboratorio, tanto de orina como de sangre, para detectarlas a tiempo, toda vez que un recién nacido prematuro presentará complicaciones desde leves hasta severas. Lo anterior lo informó el Dr. Jorge Alfonso Moreno Alejo, Coordinador Estatal de Salud Materna y Perinatal. Soy el Dr. Jorge Alfonso Moreno Alejo, Coordinador Estatal del Programa de Salud Materna y Perinatal. Doctor, ¿cuáles son las causas que oficina que un bebé nazca de forma prematura y con bajo peso en la cena? Pues son muchas las causas, principalmente me gustaría empezando a definir lo que es un recién nacido prematuro. El prematuro es todo aquel recién nacido que nace antes de las 37 semanas de gestación. El embarazo normal dura entre 37 a 42 semanas. Todo aquel que nazca antes de las 37 semanas se considera prematuro. Entre menor sea la edad del nacimiento, mayor complicación nos puede dar. Todos los niños con bajo peso a nacer se definen todos los recién nacidos con un peso menor a 2.500 gramos. Y pues bueno, las principales causas de que los niños sean prematuros o con bajo peso son una deficiente control prenatal o que la mujer no lleve el mismo. También de las principales causas que podemos encontrar tenemos las infecciones de vías urinarias, que la mayoría de las mujeres cursan con estos tipos de infecciones y son asintomáticas. Esto quiere decir que no le dan muchas molestias y tienen que acercarse al centro de salud o al médico al que estén llevando para que se detecte mediante un examen de orina, lo que llamamos la bacteriuria asintomática. Estas bacterias si bien no causan una infección que se manifieste con signos y sin síntomas, si causa inflamación y puede llegar a romper lo que llamamos la fuente antes de tiempo y causar un parto pretérmino con el consecuente prematuro y con bajo peso al nacer. Nota 6 Desarrollan talleres para difundir protocolo de atención para casos de hostigamiento y acoso sexual. Con el objetivo de proporcionar herramientas y alineamientos prácticos para prevenir, detectar y atender el hostigamiento y el acoso en los espacios laborales de la administración estatal, se desarrollan talleres para difundir el contenido del protocolo de atención para casos de hostigamiento y acoso sexual del Estado. Informar a la directora general del Instituto de las Mujeres, Andrea Sandaña Rivera. Este programa se ejecuta con recursos del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2013. Este programa se ejecuta con recursos del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2013. Que desarrolle el proyecto denominado San Luis Potosí, avanzando hacia la institución. Esta pincha, bueno, me va a salir bien, perdona Silencio Desarrollan talleres para difundir protocolo de atención para casos de hostigamiento y acoso sexual Con el objetivo de proporcionar herramientas y lineamientos prácticos para prevenir, detectar y atender el hostigamiento y el acoso en los espacios laborales de la administración estatal Se desarrollan talleres para difundir el contenido del protocolo de atención para casos de hostigamiento y acoso sexual del Estado Informó la directora general del Instituto de las Mujeres, Andrea Saldaña Rivera Este programa se ejecuta con recursos del Programa de Fortalecimiento de Transversalidad de la Perspectiva de Género 2013 Que desarrolla el proyecto denominado San Luis Potosí Avanzando hacia la institucionalización de la perspectiva de género La titular del Instituto de las Mujeres dijo Que de 2011 el gobierno estatal a través del Instituto ha estado elaborando protocolos de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual del Estado de San Luis Potosí Con el objetivo de construir una cultura institucional libre de violencia de género Y crear los mecanismos, lineamientos y procedimientos para prevenir, detectar, atender y erradicar los casos de hostigamiento y acoso sexual en las instituciones públicas Los talleres se imparten en diferentes fechas Con el objetivo de que puedan asistir por lo menos una a dos personas por dependencia estatal La duración total de cada taller es de 12 horas y se imparte en dos sesiones Finalmente, Andrea Saldaña apuntó Que con el desarrollo de estos talleres se busca lograr la comprensión y sensibilización de todo el personal de las dependencias del gobierno estatal Para que conozcan lo que es el hostigamiento y el acoso sexual laboral Así como el impacto negativo que tiene de manera individual Así como el impacto que tiene de manera individual, institucional y social en su entorno De esta manera se puede prevenir y si existe denunciarlo y erradicarlo Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias. 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 Gracias.